¿Es el maestro? ¿Soy? Ok, estoy en el trabajo de la vida Estoy en el programa de la Reserva Los niños son los mismos Los niños son los demás Los niños son los pasos Los niños son los pasos Los niños son los pasos Pero nosotros creemos Más muy alta Más baja Más alta Más alta Más alta Los niños son los pasos Más de mental Nosotros creemos Esta es la parte de esta, ¿ok? Esta es la origen, como esta es el aquí, toda la manta italiana, ¿ok?